La Gozadera es un podcast de euforia. ¡Jawai! Bienvenido al podcast de La Gozadera con los tuños en entretenimiento. Escucha los temas más picantes, divertidos e ingeniosos para hacer de tu día una gozadera total. Disfruta del podcast con más ritmo. El podcast de La Gozadera. ¡Guáñate! ¡Buenos días! Anoche fueron los premios Oscar. ¡Sí, pero bien! ¡Oh, Dios mío! ¿De verdad? Sí. ¿No te diste cuenta de eso? No. No hubo galletas, no hubo nada, no hubo chiste malo. Nadie se ofendió. O sea, ellos volvieron a su estado normal. Sí. A su... Todo el mundo ha sacado. Pero señores que todos los años no puede haber ganado. Mi amor. Pero los ratings. Es que los Oscar son como... ¿Quién era el presentador? Jimmy... El que hace el show de la noche. Jimmy Fallon. No, no. Jimmy Kimmer. Jimmy Kimmer. Él es funny, pero es respetuoso. Sí, sí, pero... Sí, llegó con un burro y todo. Sí, sí, sí. No, no. Tiene que poner la gente que da rating, que hace bullos, que da galletas. Bueno, dicen que los ratings van hasta el flojo porque no hubo acción. Ajá. En la pasada entrega, tú sabes que a esta hora, en la mañana del otro día, se estaba hablando del pescozón que le dio... Sí. El año pasado, a esta hora, estaba ya todavía Chris Rock con hielo. Ok. Entonces, hoy lo que está trending es, en todos lados, es este audio de K. Joy Kwan, el actor este asiático, dale play a eso. My mom is 84 years old and she's at home watching. Mom, I just want an Oscar. Y la verdad, es muy inspirador porque él contó la historia de cómo él pasó de vivir en un bote a un campo de refugiados y ahora es a Hollywood star, ¿sabes? Que vivía en un bote. Sí, señor, en un campo de refugiados después y ahora es una estrella de Hollywood y eso es lo que lo hace a él, pues lo que hace todo esto importante porque por eso fue que fue un momento tan emotivo la noche. ¿Cómo se llama él? Se llama... K. Joy Kwan. Ajá. K. Joy Kwan. Yo esa gente no la conozco a Jackie Chan. Más famoso, más famoso. Jackie Chan es ese. Bueno, y la ganadora de la noche, pues, fue en la película Everything, Everywhere, All At Once, que en español sería todo en todas partes al mismo tiempo, se convirtió en la gran ganadora de la noche, obtuvo siete de las once nominaciones. Oiga, eso es lo que no me gusta de esos premios. ¿Qué? Que hay una película que yo nunca he visto ni veré. ¿Y gana y gana? Sí, película y gente que yo no conozco, que son los ganadores, pero ¿y esta gente dónde salieron? ¿Y esta película? Oye, pero Guillermo del Toro abrió la noche con el triunfo de Pinocho. Ah, esa yo la vi, esa es muy buena, pero ha sido el Pinocho más feo que yo he visto en todo el toro. Y Rihanna cantó también. Rihanna. Me encantó la presentación de Lady Gaga, porque tú sabes que siempre estamos acostumbrados a ver a Lady Gaga vestida extravagante. A lo loco. Oye, estaba con una tichel negra, unos mancitos negros, sencillita en tarima. Y cantó en vivo, Lady Gaga. Vi una parte de ella que cuando venía entrando se le cayó un fotógrafo al lado. Ella lo ayudó a parar. Ajá, sí. Pero eso es, pero que por vaina, porque ya estaba lejísimo, ya corrió para atrás. Mi amor, porque lo levanta otra gente. Todo es por sonido. O sea, ese fue el sonido de la noche que Lady Gaga ayudó al fotógrafo. La película que ganó como mejor efectos, con mejores efectos visuales fue Avatar. Avatar. Tenía que ganar. ¿Y no ganó película más larga? No. Diablo, sí, porque yo duré tres horas. Mejor sonido también se la doy, Top Gun. La producción está brutal de esa película. Muy dura. Yo no voy a decir hace mucho, pero Pinocho está de caray. Sí. Qué feo. O sea, Pinocho es, el muñeco que hicieron de Pinocho se parece al de, al de los galácticos esto, que hay, el muñequito que hay una mata. ¿Cuál es? Que hay uno que es una mata, Sosaldañe Verde. No, 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 yo sé cuál será. Los guardianes de la galaxia. Lo que me gustó, lo que me gustó de esa película es que vi cómo la hicieron y tú sabes que normalmente en este tipo de películas usan computadoras. Pues este señor, Guillermo del Toro, ellos hicieron a Pinocho y la gran mayoría de los principales, bueno, vamos a decirlo de esa manera, actores, en madera de verdad. Sí, uno a uno. Artesanal. Cada movimiento una toma, o sea, eso fue un trabajo. Fue un trabajazo. Dura mucho. Y al final hicieron un sancocho con Pinocho. No señor. De leña lo poniendo. No señor, Pinocho se volvió niño real. Rihanna lució espectacular en la presentación. Divina, como siempre. Ya, con la barriga. Claro. Ay, ¿qué te pensabas? Que la barriga va súper bueno, mamá. No, él pensaba que le va a dejar allí en el camerino. No pares de reír y sigue disfrutando del podcast de La Gozadera. Suscríbete ya y podrás escuchar todo el ritmo de nuestros episodios. Y ahora regresamos con toda la diversión y ritmo del podcast de La Gozadera. Bueno, el saludo para los amantes de los perritos, los que tienen perritos y se levantan a esta hora a caminarlos. ¿Tú sabes que por eso yo no me he metido en otro perro? ¿Por qué? Una pela caminar los perros tres, cuatro veces al día. Oye, sí. Y yo no he visto un perro obediente de los que salen con un marrado. Ellos van para donde ellos quieren. Sí, sí, sí. La lucha que no pasa. No, dígame, no. No, y más para acá, esta área que es frío, levantarse a la hora de nosotros, a caminar un perrito. Me imagino que tú, Viviana, caminas el perro a las tres y treinta de la mañana. Claro, claro, claro. Que si no, ya es ahora. Yo tengo mis vecinos también. Hay uno que tiene dos perros, pero son grandísimos. Dos caballos. Son como, sí, parecen literal, dos terneros. Son grandísimos. Y yo lo veo a él. Cuando yo vengo a trabajar, lo veo yo al saliendo y digo, pobre de ti. Pobre de ti. ¿Tú no te has encontrado algo caminando la perrita? ¿Dinero? Yo una vez veinte dólares. Sí, dinero. Me he encontrado así, pero no. Y miré para todos lados pensando que era alguien con un hilo para jalarlo como una broma. Sí, porque fue un complejo. El complejo donde vivía yo. Contra. Se ven bonitos. Serán de verdad. Sí, arranqué. Pero nunca me he topado con un dedo humano. Con una mano humana. Pero ven acá. ¿Y quién se encuentra así con un dedo humano humano? Oye, en el área, especialmente de State of the Island, este hombre de cuarenta y dos años. Estaba caminando su perrito ahí chilling como todas las mañanas, como todos los días. En un bosque. Y de momento encuentra esta mano con solamente dos dedos. ¿Tú sabes que la mano tiene cinco dedos? Sí, sí. ¿Cuántos tiene la tuya, Bocachula? Que te quedaste mirando. Hay algunos que tienen seis. No, no, no. Mira, lo funny, o no lo funny, lo raro de esto es que esto pertenece, según las pruebas que hicieron dactilares, que esto pertenece a una mujer de 63 años que falleció en el 2011. O sea, ¿y dónde estaba esa mano guardada entonces? Hace 12 años. Eso es lo que yo no entiendo, porque yo no puedo explicar, o la mano se dice, ¿cómo 12 años después tú puedes todavía ver? Se supone que tú te vas desintegrando, ya no hay piel. No, 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 ya con 12 años ya son huesos, un esqueleto. Bueno, para que sepa usted, mi amor, que la gente forense de aquí de Nueva York, 12 años después, puede determinarle a usted eso, porque no sé cómo lo hizo. Al menos que estaba frisada. No, estaba enterrada en un cementerio. Están diciendo que hubo un trabajo de excavación y parece que por error, con la pala o lo que sea, se llevaron, le dieron a la tabúr y le llevaron la mano a la mujer. Y los tres de los que faltan, ¿de qué fue? No, no, y la policía se está preguntando cómo llegó la mano a dónde estaba. Ay, ay, ay. Si había una distancia de donde estaba enterrada. Como una milla. A donde la encontraron. Cuidado si es la mano de... No, de la familia. Tú sabes que yo pensé en eso. Yo pensé cuando leí esto. Sí. Estúpido. No sé, no, maybe un perro, I don't know. Ahora, no, yo no quiero que entonces ella como conoce está burlando, pero de los dos de los que quedaron, ¿fue lo de pis? No, señor. No. Chino aguacate, por favor. El del medio. El del medio. No, abíjate. ¿Le está diciendo algo? Mira, luego de las investigaciones, pues, se decidieron volver la mano en el lugar donde, pues, pertenece o pertenecía. Este, esto debe ser fuerte para la familia de esta persona. Claro, no, 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 hay demanda, hay demanda. O sea, me removieron el cuerpo, ¿cómo es que se llama eso? Profanación. Profanación de tumbas. Es una profanación. Sea accidental o no, alguien, no, pero venga acá. Sí, pero debe ser impactante tú ir caminando con el perrito y ver eso, porque el perrito fue el que se dio cuenta, pegó. Ah, que ellos se ponen a escarbar. ¡Escarbar! Dios mío. Dios mío. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y si yo por ahí pavota que se encontró la mano. Dios mío. Ellos escaban. Es decir, me voy a hueledor. No, no, de perro, no. ¡Pá hueledor! Yo te dije a ti que... ¡Qué clase y jugó la gran! Aquí parecemos perros. ¿Quién dice amén? Llega Evangelina de los Santos al podcast de La Gozadera con los chismes más picantes del momento. En este lunes llega ella, hace su entrada al estudio, es Evangelina de los Santos. ¡Qué pa' acá, bienvenida! Aquí está, aquí está. ¡Uy, Evangelina, aquí ya llegó! ¡Escarbar! 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 Rald licoros. Dios es bueno, misterico, Dios. ¡Ay, santo! ¡Alabado! ¡A ella, gelina! La más mejor. ¡Aquí ya llegó! La verduga. ¡Aquí ya llegó! La matatana. ¡La toleta! Bendiciones para todos en este lunes. que Dios ponga su mano sobre cada proyecto que tengas en esta semana quien dice aleluya si usted cree en Dios diga amén santo aleluya quien tiene ofrenda uy por eso es que las bendiciones llegan a media por eso es que ustedes piden cosas y Dios se tarda para resolver porque si usted se tarda para él él también se tarda para usted usted tiene que ayudar al prójimo quien? quien paga la renta del prójimo de la iglesia Dios y el vino y las jucas eso es dinero bueno nosotros tenemos entretenimiento en la iglesia para que la gente escuche la palabra una iglesia small es una forma de compartir el humo va al cielo eso es espiritualidad bendito sea señores que lo que hay felicitaciones a Shakira tiene todos los récords guineo la canción más vista en youtube latina la que más rápido recibió cogió 100 millones de views 63 millones o sea todos los récords tiene pilas de récords de los récords guineo eso guineo guineo si en español es guineo los récords guineo y estuvo como dijimos que la vimos en el aeropuerto tirándose fotos andaba con con el hermano con los hijos porque iba a estar en el show este de noche del señor Jimmy Fallon y ahí estaba con el señor Bizarrap un aplauso para Shakira pero por qué caramba la canción más pegada la más la de todos los récords y ella va a un show de televisión porque tiene que ir a doblar me caso en nada estaba doblando entonces yo para qué fue Bizarrap si iban a doblar entonces Bizarrap doblaba hasta el piano como que señores no engañen a uno que uno no pensó acá y el piano no tenía los cables y el piano y el piano sin un cable puesto y Shakira Shakira si vas a doblar aprendete la canción o sea el público se la sabía más que ella es verdad doña pero usted si es hater ay Dios mío Shakira así no o sea tú coges un vuelo de España lejísimo avenida un show tan importante y no ensayaste o por lo menos había traído la pista y tú canta en vivo porque ella canta bien ¿cuál era el miedo? todo el mundo le cantó la canción es más todo el mundo la cantó menos ella no importa pero deje de ser tan todo el mundo cantó la canción menos ella la canción más pegada exacto la escribiste junto a Visa ahí con papá Piqué y no te la sabes o sea da vergüenza anoche cantó en vivo en los premios esta muchacha ¿cómo que se llama la loca? Rihanna no 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 la otra loca Lady Gaga Lady Gaga y cantó y quizás no sea más cantante que Shakira pero cantó en vivo o sea hay que respetar uno no Lady Gaga canta también en los shows de televisión a veces pero los Oscars eran en el cine eran en televisión y cantaron en vivo oye tápate la boca con el micrófono hay trucos hay trucos entonces bueno pero ahí está Shakira la más pegada pero no quiere cantar en vivo Dios mío señores y se está casi 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 ya eh dando a conocer lo que hace mucho les dije señores no me hacen caso ustedes a mí no cuando yo les digo que el gato es prieto porque tengo los aruñones ay hace mucho se estaba rumorando el romance de Karol G y el fake ya se están abrazando juntos se ha visto que se visten iguales porque parece que Karol G tiene esa vaina de meterse en eso cuando se meten amores de esa chulería porque ella andaba vestía igualita con Anuel mismo reloj mismo jack de hecho no ha botado los jacks ni nada ya se lo pone acá a rato hace par de semanas decían que estaban juntos porque subieron fotos en diferentes sitios con el mismo jack es que hay un especial ay Dios ahora se anda vistiendo igualita con Fave y en Puerto Rico en los conciertos ya está haciendo que le está yendo muy bien por cierto se andan pegaditos muy asusurrados estuvieron a punto de besar y la gente besó besó en un video que está en la red él por poco le toca la parte íntima o sea estamos esperando ya que la la bichota diga así ese es mi marido ese es mío pues ella medianamente lo confirmó este fin de semana ella tiene en su nuevo álbum una canción que se llama tus gafitas y ella dijo esta canción es pa' Fave así grisado si la canción es de un macho y felicidades a la otra allí bien bien que lanzó un tema con Omega pero yo no sé eso como que no ella es como muy linda pues ese señor o sea 25 añitos con un maldito viejo que parece un carro por abajo si buscas una opinión no somos los mejores consejeros gózala toda en el podcast de la gozadera sigue escuchando las historias más insólitas y divertidas en el podcast de la gozadera el podcast más pegado existirá alguien que se ha acostado con una persona solo por compromiso este vamos chino vamos a hablar suelta suelta te hostigan como que tú pierdes el interés como que uno está acostumbrado a uno ir tras la presa josear su como se dice eso trabajar por eso y de repente que te empiecen a ofrecerte y a caer de atrás claro ella estaba borracha ya estaba borracha pero me caí en todas las fiestas pero usted no va algo bueno comenzó pagándome 1200 dólares ese compromiso vale la pena cada vez si porque ya cuando hay dinero o hay interés no es lo mismo porque tú vas por el interés si pero si está buena ya no ese es el problema si ve a esta bola yo no le cobro 1-800-963-0963 el whatsapp 201-617-3322 ahora tiene que ser uno muy cochino para no tenerse que estar acostando con alguien sin amor que pena con ustedes pero yo si si no yo no puedo yo no puedo tú no puedes acostarte sin amor no la verdad no porque yo no puedo estar con alguien que a mí no me guste o sea yo no te voy a dejar que tú me toques gusto y amor no lo mismo no amor es una cosa gusto es otra no pero no importa o sea de todas maneras el tener como ese intercourse el estar con alguien a ese nivel es una cosa totalmente diferente a ver si uno lo hace para ser feliz a otro tú no te has topado tú no te has topado en un momento de tu vida con una bella crisis del diablo no y tú ves este hombre y dices este es el que es que es para esta noche no señores yo prefiero estar rugida en serio Viviana Viviana por favor es verdad vamos a hablar en serio aquí nadie nos está escuchando es verdad siéntete cómoda no no te cambiamos la voz si quieres no señores no yo espérate espérate de verdad de verdad que pasó yo no sé de verdad señores que yo no podría no tú no podrías no no puede nunca lo has hecho no nunca lo has hecho las veces que te has acostado con alguien es porque tú amas a esa persona claro de verdad me gusta y esos viajecitos para allá son que viajecitos nadie opicia nadie opicia que viajecitos perdón sin oficio que viajecitos explíquese mi amor de mi bolsillo Univision paga muy bien 1-800-963-0963 1-800-963-0963 aquí está el whatsapp 2-0-1-6-17-3-3-3-2-2 buen día muchachones oigan eso es lo peor acostarse con una gente por compromiso una vez me acosté yo con una amiga mía que era mejor brincar la que daba de la vuelta el diablo y nos metimos en chuliadera y baila y bebedera y ya ustedes saben toda la baila y nada la viré como una media muchacha y al otro día me metió 62 llamadas Dios ella se fue en amor conmigo ella se fue en amor conmigo ella sola tuve que bloquear hasta el canal de youtube que no tengo sabe que es el problema que uno lo hace tal vez por el momento el compromiso y al otro día temprano como amaneciste un texto y ya tú dices oh pues tú vas para largo entonces como salgo de aquí a veces no es solamente por dinero quizás en tu propia casa no sé hiciste algo te programaste o te hicieron una buena comida lo que sea ella espera su recompensa se puso bonita lo que sea se puso su vatica pero tu cerebro no está en eso quizás trabajaste mucho y te hiciste ya lo tengo que hacerlo porque tengo que cumplir oye no se preocupa con Junito se levantará y hay de ti si tú no resuelves como tienes que resolver o sea hay que dar la milla extra quien está ahí bueno Francisco Francisco de lo mío que lo que saludo buenos días buenos días tú te has acostado con alguien por compromiso ey 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 espera una pregunta es el tema espérate espérate mira primero para darle la razón a Viviana gracias yo estoy en la misma que tú mi amor lamentablemente gracias por más por más feita que esté la chamaquita difícilmente se le dé si a mí no me llama la atención es verdad ahora bien hay compromisos que hay que resolver uno piensa en Viviana o lo que sea se le da si tiene un hoyo se le da se le da se le da la mujer tiene el pelo se le da si es vieja se le da no tiene dientes se le da señores desgraciados se le da a Viviana se le da no 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 es mi compañera no puedo no pares de reír y sigue disfrutando del podcast de la gozadera suscríbete ya y podrás escuchar todo el ritmo de nuestros episodios esto de acostarse con alguien por compromiso como mencionó el chino en la sección anterior muchas veces pasa en la misma casa con tu esposa con tu pareja no necesariamente es en la calle porque en la calle pasa si esta mujer tú tienes indicios o sabes que tú le gusta ella te gusta un poquito pues van a la cama por compromiso lo malo de ese compromiso es que cuando uno llega al final uno quiere salir volando de esa cama huyendo ay que hice mano es verdad y a veces ni siquiera se disfruta me imagino porque imagínate tú tienes que estar precisamente por compromiso o sea obligado con alguien no 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 hay mujeres me han contado que han recibido unos regalos muy caros de algunos pretendientes como por ejemplo un carro no joyas pero Vivian no está por un carro no hace nada no la verdad mira 27 pesos un Uber no gracias no no señor puedes ahorrar no pero no ustedes no saben lo que es uno después levantarse al otro día y pensar o sea acostarse con alguien mi amor el soco romo se quita no eso no se quita no trago el whisky ya es hervida no señor eso no levantarse uno al otro día y decir dios mío que hice pagué la renta no señor la renta me la puede pagar el que me gusta eso para que ustedes vean tenía un pensamiento que no era de Viviana una mujer que se enamora ahí tiene una mujer que se acuesta solamente con el amor claro tiene su corazoncito no hay interés por ninguna parte vamos whatsapp quien está ahí oye cuando yo jugaba ahí en la 27 los hijos míos estaban los 4 pequeños entre los 3 y 8 años y había la que vendía pastelito y yaniqueque y jugo ahí pero ella me lo alimentaba todito y después yo tenía que ya borracho de cerveza tenía que ya tú sabes para abajo y ella creo que nada más tiene un solo diente ay dios mío eso sí que es un compromiso ay dios mío por comida pero obligación eran 4 niños que estaban manteniendo esa buca había que darle su merecido no 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 vuélvete serio próximo buenos días mis amores yo estoy de acuerdo con viviana el tipo te tiene que gustar yo les voy a decir por qué yo conocí un tipo con dinero pero el tipo a mí no me entraba ni con una botella de tequila así de malo es que pasa señores yo les conté a ustedes la otra vez la historia yo se las conté del árabe que yo conocí que mucho dinero y todo a mí no a mí no me gustaba y no pude haber sido una mujer rica pero tú sabes que hay mucha gente que no te cree lo que tú estás diciendo a mí no me importa si me cree o no me cree como dijo un oyente una vez no estaría yo sentada aquí pasando trabajo levantándome el productor no te cree yo le creo Gustavo buen día buen día bueno yo a lo que llegué al país acá 8 años me pasó lo mismo una amiga mía me presenta una chica y todo la mejor amiga de ella la tipa medía como casi dos metros de alto era bastante llenita y bueno que estaba enamorada a mí enamorada cometí el error de que tú sabes que me fue a ayudar que con las cosas y todo en ese tiempo hasta ahora estoy arrepentido para haberlo hecho porque como dice ella no hay que esperar a que levantarse al otro día simplemente terminaba el momento que estás con esa persona pero si no te gusta si sea por compromiso no lo recomiendo a nadie no se te va a olvidar pero te ayudó o no 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 puedes hacer ni puedes ayudar ya tengo mis cosas acá pero en ese momento no el sacrificio valió la pena pero el sacrificio oye oye ni siquiera puedes esperar como dice la flaca hasta el otro día levantarte en el momento que terminó la cuestión y que fue lo peor que hice bien el trabajo aparentemente porque la chica más se metió me llevaba ese es el problema ese es el problema cuando te pasa este tipo de cosas tú no puedes dar el 100 en la cama tú tienes que ser el peor en la cama no porque entonces es como dice él al otro día la tienes en el teléfono pero no manejas con ella entonces eso es otra cosa muy importante el problema el problema es que al otro día vayas a medianoche termines eso de una vez termines vamos fuera se acabó el compromiso continúa la diversión del podcast de la gozadera gozadera total para reír a carcajadas no sé ustedes pero yo estoy loco por tirarme de un paracaídas asco no tengo miedo de la altura en serio pero tú no te montas en un avión para ir a la república yo me monto porque es obligación si hubiera otro método no utilizaría otro método yo también yo me monto porque es cerrado yo no me gusta no se atreven que cobarde yo tampoco tampoco porque el problema de los paracaídas es que es tú no me fallas una sola vez ni paracaídas ni bungee jumping tampoco es el DJ de aquí no señor es el jumping jay tirarme de bungee jumping que te tiras uno se tira uno como de puentes y cosas ah con la sopa amarrada por los pies a mi me gusta todo eso pero por cierto fui a Medellín no hace mucho y me tiré por un parapente parapente oye tú sabes eso es como la imitación de un paracaídas ya los que copian eso mucha gente para allá no hay imitación vamos a hablar tú sabes que el paracaídas pues mayormente es redondo pues este es como como de forma como largo exacto pero chequeate lo que me pasó me tiro al otro día estoy viendo las noticias y se mató alguien de donde yo salí cayó allá en Antioquia 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 cayó allá en otro pueblo no 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 es el mismo donde yo estaba más o menos y yo ay de lo que me salvé no era para mí o sea que sí 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 pero ya estando en la altura lo que no nos salvamos fuimos nosotros ¿cómo sí? no I'm joking este a mí me encanta eso porque qué pasa ustedes son unos cobardes porque una señora de 95 años de aquí de New Jersey lo ha hecho tres veces ya oye 95 años sí pero que ya si no paga si falla ya vivió no pero oye al otro no pero tiene sentido por ejemplo así como a mí me gusta celebrar mi cumpleaños en algún país del mundo a ella le gusta tirarse de paracaídas cada quien tiene su manera de celebrarlo por favor eso no había que mencionarlo claro que sí había que mencionarlo porque esa es la manera como ella le gusta celebrar a mí eso para que no 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 yo miedo de hecho una vez una gente que estaban si van a tirar por primera vez reciben las instrucciones le dice el tipo mira usted aquí tienen la mochila y todo bien abrochadita le dice cuando se lancen usted cuenta hasta 10 y jala esta soga de la mano derecha para que abra el paracaídas si no abre entonces usted jala la soga de la izquierda que es el de emergencia entonces cuando usted aterrice va a haber un jeep allá esperándolo para regresarlo a la base y el tipo bien toda la indicación de chequea la mochila todo bien se tira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 y jala la soga y no abre y vuelve y jala y no abre ¿qué es lo que había que hacer? jala la otra la de la izquierda así y la jala tampoco abre si abro por ese lado ahora falta que no te guíe ya vamos a esperar ay Dios que estúpido muy tarde no relájenos que estúpido mira ella ya está planeando el próximo salto me alegra eso es positivo que una señora de 95 años tenga esa pero ¿dónde están los hijos de esa mujer? la están apoyando ella habla con los hijos especialmente con la hija y le dice quiero hacer este salto señores esa señora de 95 ya esos huesos no empatan pero es que ella no se tira sola acuérdense que uno no se tira solo si usted no tiene conocimiento en eso usted tiene una persona profesional que se tira encima de ti ajá o sea tú vas tú vas acompañado claro sí claro y yo por ejemplo no no mi amor bueno abajo del colchón ya no no vámonos vámonos y si ahí se deja se le va la caja de dientes en el aire gracias por escuchar el podcast de la gozadera para ser el primero en escuchar los nuevos episodios recuerda suscribirte a nuestra aplicación euforia y seguirnos en todas nuestras plataformas digitales y redes sociales encuérdanos ahora mismo como la gozadera en guay corre la voz con tus amigos y diles que el podcast de la gozadera tiene los temas más spicy y divertidos divertidos corre la voz con todo el mundo el podcast de la gozadera está en el aire Hawái Hawái bye bye